Dios te bendiga una vez más, esta es tu hermana y amiga Anitza Trinidad, gozosa, contenta, por las cosas que Dios está haciendo a través de estos videos. Te exhorto a que los sigas compartiendo con tu familia, con tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus hermanos en la fe, para que así este evangelio se siga propagando. Amén. Amén. Te invito a que visites el canal de YouTube y le des las notificaciones en la campanita, te suscribas y así cada vez que Dios suba un video, pues tú lo vas a recibir también y vas a seguir te edificando. Es la insistencia de parte del Señor que, gloria al nombre de Jesús, tú te retornes, que tú mires a Dios, que tú te retornes a los caminos del Señor. El mensaje de ayer, la reflexión de ayer, tenía como título, en busca de los descarriados y esta semilla que se está sembrando, está haciendo su efecto. Ya hay vidas que están escribiendo, están llamando y Dios está glorificando. La semilla que se está sembrando en los corazones va a germinar de una manera espectacular. Esa es mi fe, para la gloria del Señor. Así es que no te rindas, sigues hacia adelante, sigue, aunque sea, poco a poco busca al Señor. Amén. Que el Señor te va a recompensar. Él no quiere sacrificio. Él lo que quiere es obediencia. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Él sabe hasta dónde está tu sufrimiento. Él sabe hasta dónde fue tu prueba. Él te conoce. Él es tu Dios. Él te creó. Es tu papito celestial. Él te ama. No tengas miedo de acercarte a Él. No temas. Amén. Tocan a la puerta. ¿Quién será? Pues su rostro me parece conocido. Dime, hombre, que deseas. Dime pronto a qué has venido. Soy tu Dios que hoy quiere hablarte. No debes jugar conmigo. Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas. Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras. Soy aquel a quien llamas. Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto. Soy aquel a quien llamas en muerto en tus llantos. Soy aquel a quien aceptaste. Soy aquel a quien aceptaste por toda una vida. Pero solo me llamas cuando me necesitas. Ahora claramente puedo ver. Su rostro es aquel allá en la cruz. Con sus ojos me miró. Con sus ojos me miró. Y mi vida transformó. Soy tu Dios. Y con sangre te he lavado. Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas. Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras. Soy aquel a quien pides. Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras. Soy aquel, aquel, yo soy aquel, aquel, yo soy aquel Bueno, estos acordes todavía, como que tengo que ensayarlos un poquito más Pero bueno, mi gente linda, lo importante en esto no es lo bonito de la música No es la fluidez de la voz Lo importante en esto es que tú puedas escuchar la voz de Dios No la voz mía Es la voz del Espíritu Santo La que está hablando a tu conciencia Esa vocecita que cuando te acuestas a dormir Piensas, meditas en las cosas que están pasando a nuestro alrededor Esa voz que habla a tu mente Esa voz que habla a tu corazón En la voz del Espíritu Santo Es el llamado del Señor, mi amigo Yo te he dicho en videos anteriores que no tenemos tiempo Ayer te pregunté, ¿qué tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nadie sabe Ahora bien, quiero decirte en esta noche Una vez más El amor de Dios es inmenso Yo no sé qué habrá pasado en tu vida Yo sí te puedo decir en breves palabras lo que pasó en la mía Yo tuve pruebas Yo tuve dificultades Yo también fui apartada de los caminos del Señor Y también sufrí mucho Todavía estoy en un proceso Pero el proceso no determina mi victoria Yo he entendido que de la manera simple que yo pueda hacerlo Que yo pueda llevarte el mensaje de salvación Yo sé que Dios va a hacer cosas lindas Y poderosas en tu vida Sencillo Mira mi mano Mira mi mano Trata de poner en esta noche Vamos a hacer esto Trata de poner tu mano Junto a la mía Y vamos a orar Dios y Padre eterno Dios Todopoderoso En esta noche De esta manera sencilla Este himno Que todavía ni me lo sé muy bien Pero sentí Señor en mi corazón Traer un poquito de esta alabanza para mis hermanos Ellos la saben Y ellos conocen Señor Ellos te conocen Y en esta hora yo te pido por cada uno de ellos Mira aquellos que están activando su fe Que están poniendo su mano junto a la mía Señor en un acto de fe Pidiéndote mi Dios ayuda Ayuda Porque entendemos Señor Yo entiendo que no es fácil Porque la lucha es fuerte Deja tu manita ahí Y si la lucha se hace fuerte Susténtame Señor Y no me dejes desmayar Pues tú conoces bien Yo quiero hacer tu voluntad Y si la lucha se hace fuerte Y si la lucha se hace fuerte Y si la lucha se hace fuerte Susténtame Señor Y si la lucha se hace fuerte Y no me dejes desmayar Pues tú conoces bien Yo quiero hacer tu voluntad Ellos quieren servirte mi Dios Ellos quieren buscarte Ellos quieren adorarte Mira Señor en este momento Esta persona que está llorando Esta persona Señor Que derrama su alma Derrama su alma Señor Delante de tu presencia Señor Oh Dios amado Tú dices en tu palabra Que es lo que te pidamos mi Dios Lo que te pidamos en el nombre De tu Hijo amado Señor Tú lo concederás Y esto que yo te estoy pidiendo Señor Esto que yo te estoy pidiendo Es la salvación de esta alma Esto que yo te pido Señor Aleluya Es que tú rompas las cadenas De esta persona Señor Que quiere servirte Este amigo Señor Este hermano Que en un momento dado Te sirvió Cantó a la gloria de tu nombre Administró tu palabra Oh Dios del cielo Y en un acto de fe También levanta su mano Junto con la mía Y dice Señor Ayúdame Yo te amo Ayúdame a servirte Señor Tómalo de la mano No lo sueltes No lo sueltes Mi Dios amado No lo sueltes Esta es una noche De clamor Mi Dios Es una noche De intercesión Señor Mira mis amigos Aquellos que me han escrito Aquellos que me llaman Aquellos que dejan mensaje Mi Dios Yo te los presento a ti Aquellos que están enfermos Aquellos que van a ser sometidos Señor a pruebas Señor diagnóstico Señor amado A pruebas médicas Señor amado Yo te pido en esta hora Tú dices en tu palabra Que por tu llaga Hemos sido sanados Y yo lo creo Sana a los enfermos Levanta al caído Mi Dios Mucho pueblo caído Señor Has encontrado Que ya no tienes fuerzas Y que en las pruebas Sientes que vas a desmayar Y yo te pido Yo te pido Mi Señor Que lo sostengas Y que en las pruebas Que yo sea más que vencedores Por nuevas Nuevas fuerzas Señor Yo te pido Nuevas fuerzas Para que ellos puedan servirte Y ellos puedan servirte Y ser más que vencedores Dios te está llamando El Señor está tocando A la puerta de tu corazón El Señor dice en su palabra He aquí Estoy a la puerta Y llamo Si alguno Escucha Si alguno Abre Yo entraré Dice el Señor En su palabra Y cenaré con él Y él cenará conmigo No me explico Por qué Por qué Aún en esta angustia Que estás pasando Yo no me explico Por qué Aún en este momento Agonizante Que tú estás pasando Dudas Lo piensas Te cuesta trabajo Aceptar a Jesucristo Como tu salvador Fíjate Hemos tenido grandes Predicadores Gigi Ávila Gigi Ávila ¿Quién no lo conoció? Tremendo Gloria a Dios Por este varón Gloria a Dios Y lo único Que Gigi Ávila decía Era Sonríe Cristo te ama Lo único Que Gigi Ávila decía El énfasis En su mensaje Era Cristo viene Ese era su lema Cristo viene Ahora En esta noche Yo le podría poner Un lema A esto que estoy haciendo Si Continúo diciéndote Que estoy en busca De los descarriados ¿Por qué? Porque el enemigo No se va a salir Con la suya Satanás Lucifer Es un hombre Original No se va a salir Con la suya En esta hora En el nombre De Jesús A mí la palabra Del Señor Me dice Que lo que atáramos Aquí en la tierra Será atado En los cielos Lo que desatásemos Aquí en la tierra Será desatado En los cielos Y en esta hora A ti que me estás mirando Tú que estás viendo Este video Tu mente Repertenece a Cristo Y yo quiero atar En el nombre del Señor Reprender En el nombre de Jesús Declarar inoperante Cualquier demonio Cualquier desánimo Cualquier espíritu maligno No importa el nombre Que tenga Yo lo declaro inoperante Ahora mismo En el nombre poderoso De Jesús Y lo envío A lugares Secos Y áridos Y tu mente Queda libre Para tú tomar Esa decisión Basta ya Basta ya De 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 mecer Basta ya De mecernos Ya es tiempo De que nazcas de nuevo Ya es tiempo De que te sacudas Ya es tiempo Que te acuestes En tu cama Con la certeza De que si esta noche El Señor levanta Su iglesia Tú te vayas Con el Señor La palabra del Señor Dice que estarán Dos en la cama El uno será tomado Y el otro será dejado Estarán dos moliendo En un molino El uno será tomado Y el otro será dejado Gloria al nombre del Señor Refiriéndose Es que estarán dos En el trabajo Uno va a ser tomado El otro se va a quedar No seas el que te quedes Sé el que se levanta En ese momento glorioso Que va a ser en un momento Puede ser hoy Puede ser ahorita Puede ser mañana Hay un himno Bien lindo Y con esto voy a terminar Que dice Tú Satanás Bien lo sabes Que en las buenas Y en las malas Voy a servirle a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo De lo que digo Con valor Sin Cristo Nunca pudiera Más con Cristo Todo lo puedo Por eso a Cristo Por eso a Cristo Y él no conoce Derrotas Y él no conoce Distancias Llega hasta tu casa Por eso a Cristo Le voy Nunca pero nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo Vivo Sin que un Cristo Vivo Puede más que diablo Pobre diablo Muerto Allí en el calvario Y en aquella tumba Y demostró Que pudo Hacia lo profundo Descendió mi Cristo Y demostró Su todo Nunca de los Nunca podrá Cristo Sobre un Cristo Vivo Pueden mas que un diablo Pobre diablo Muerto Allí en el calvario En aquella tumba y demostró que pudo hacia lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo ¡Ay, qué lindo! Mira, esta ranchera me salió para la gloria del Señor Cristo pagó el precio ya Él lo hizo por ti no tienes que hacer nada solamente créelo, recíbelo dile perdona perdona mis pecados dile, sé que te he fallado dile, fui débil dile como que no maduré a tiempo dile no entendía muy bien el propósito dile puedes decirle necesito ayuda necesito ayuda y Él lo va a hacer dile no tengo fuerzas Él dice en su palabra que Él multiplica las fuerzas aquel que no tiene ninguna el Dios que nosotros le servimos es tan y tan y tan poderoso tan extraordinario cuando yo me puse a pensar en esa porción de la palabra como que el Señor multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna solamente Dios puede multiplicar de la nada no tiene fuerzas Él te las da te las multiplica así es el Señor así de bueno no lo comprendes no tienes que comprenderlo solamente lo único que tienes que saber es que Él te ama y que te quiere rescatar rescatarte de la garra del enemigo hermana Nizza yo no soy muy talentosa yo no sé hacer muchas cosas no importa no tienes que hacer absolutamente nada simplemente dar un paso de fe reconocer el sacrificio que hizo Cristo en la actitud del Calvario el hombre necesita de Dios el hombre necesita ser reconciliado con Dios solamente a través de Cristo no hay otro es el único mediador entre Dios y los hombres es el único que derramó su sangre por ti y por mí es el único no hay otro camino si alguien te ha dicho que hay otro camino para llegar a ese Padre Celestial también hay que orar por esa persona también está confundida porque es a través de Jesucristo como único llegamos al Padre amén así que Dios te bendiga Dios te guarde sigamos hacia adelante compartan estos videos oren por mí llévenme también a Dios en oración yo también necesito la oración igual que ustedes para que el Señor me siga dando el mensaje que usted necesita para su alma y para su corazón para que su familia siga siendo alcanzada por el poder del Evangelio amén así que Dios le bendiga a aquellos que que ya le sirven al Señor no dejen de congregarse sigan yendo aquellos que que tienen algo que le está impidiendo y quieren alejarse del Señor no es tiempo de alejarnos al contrario es tiempo de estar más cerquita de nuestro amado Salvador así que te dejo con estas palabras Dios te bendiga Dios te guarde te amo el amor de Cristo y será hasta nuestro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!